La reunión fue muy fructífera. En verdad, es justo cuando uno se acerca de un ministro y un director que no tenga perjuicios. Más que todo, sabemos que existen las leyes y ellos lo reconocen y están anuente a cumplir, en la cual nosotros los cazadores hemos luchado para hacer que todas las instituciones que tienen que ver con el ambiente sepan que existe ley, igual que los que infringen la ley también tienen que cumplirla. Así que para mí fue muy maravillosa la reunión y se rompieron muchos perjuicios que hay. Vamos a seguir con el plan del cual fue creada la ley de 39, que ellos tienen que darnos los seminarios, igual que nosotros a ellos, nuestros conocimientos y ellos a nosotros, y que haya una hermandad, que conyuguemos, como lo hacen todas las otras organizaciones, sea de taxi, de transporte, que tienen que estar aliados siempre al ministerio al cual pertenece su actividad. Bueno, yo le hago un llamado a todos los cazadores que se legalicen, porque es mejor estar legal que ilegal. Y nosotros somos parte de eso que queremos, que le gusta el deporte, pero que tiene que cumplir con las leyes y con las normas que están establecidas en ley.